Música Muy buenos días queridos peregrinos, nos encontramos en Jerusalén con el padre Salvador Rosas, Francis Cano, custodio del Santo Sepulcro y estamos aquí en la terraza de la flagelación. Vamos a dar una breve introducción para empezar nuestro Viacrucis hoy, Viernes Santo, y tenemos la gracia de hacerlo en la Vía Dolorosa. Vamos a recorrer con mucha reverencia, con mucha oración, pero sobre todo con mucho, diría yo, con un dolor del corazón en positivo, si se puede decir así, acompañando a Jesús y sobre todo con un corazón, como digo, adolorido, pero con muchísima gratitud porque estos pasos de Jesús, esta Vía Dolorosa que Él caminó, la caminó para que tú y yo hoy también podamos caminar por la Vía Dolorosa de nuestra vida, subir con Él al Carvario para llegar a darle ese abrazo eterno en el cielo y Él nos ganó ese cielo, Él nos abrió las puertas del cielo, nos abrió nuestra, nos dio nuestra redención a través de su sufrimiento. El padre va a hacer aquí una breve reflexión y bajaremos a empezar nuestro Viacrucis en este Viernes Santo. Paola, muchas gracias, buenos días, queridos hermanos, en este Viernes Santo. Nuestro corazón en esta mañana acompaña a Jesús, el cual, como cada año en esta jornada, nos invita a la reflexión, nos invita a experimentar su sufrimiento en remisión, sea de nuestros pecados como la remisión de la humanidad entera. Estamos iniciando nuestro ejercicio Pío del Santo Viacrucis en este lugar que alberga a su vez la Facultad de Estudios Bíblicos y lo hace en un lugar predilecto al interior de la Ciudad Santa de Jerusalén. Estamos aquí para que a través de las imágenes que podamos ver en estos breves segundos nos dispongamos a acompañar a Jesús. Geográficamente estamos en la parte oriental de la ciudad, prácticamente enfrente del Monte de los Olivos y en tiempos de Cristo, aquí a mis espaldas, estaba lo que era el templo, el lugar de los sacrificios. El sacrificio mayor que hace Jesús en ese Viernes Santo inicia aquí. A motivo de las Pascuas, las autoridades romanas acudían en esta zona considerada la Fortaleza Antonia y desde aquí, con esta vista, podían, en un cierto modo, vigilar a las masas para evitar alguna rebelión, dado que, como bien sabemos, el pueblo judío no estaba de acuerdo con la invasión romana. Es aquí donde se lleva a cabo el proceso a Jesús, donde es presentado ante Pilato y donde recibe la sentencia de muerte. El camino nos llevará desde esta parte oriental hacia el poniente. En tiempos de Cristo, las murallas eran un poco más pequeñas de lo que encontramos hoy, en modo que, allá al fondo, donde alcanzamos a ver esas dos cúpulas seguidas de color gris, que es la Basílica del Santo Sepulcro, hasta aquella parte ya despoblada en tiempos de Cristo, es llevado a cabo su suplicio, su crucifixión y su muerte. Es este el camino que recorremos con Él, es este el camino que recorremos con tantos hermanos y hermanas que sufren en nuestros tiempos, en todos los aspectos. Y es este el camino que el Señor nos invita a que, tomando nuestra propia cruz, le acompañemos sabiendo de que la muerte no tendrá la última palabra, sino la vida, la resurrección. Bienvenidos y dispongámonos en el espíritu a este santo viacrucis. Pase bien. Y antes de bajar, Padre, yo quisiera agradecer al Padre Alexander, el director del Secretario del Estudio Bíblico de la Facultad, que nos ha hecho el favor de abrirnos e invitarnos aquí a esta terraza. Muchísimas gracias, Padre. Y vamos ahora a empezar nuestro santo viacrucis. ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, para consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de las murallas. Salgamos, pues, a encontrarlo fuera del campamento, cargados con su propio. Que aquí no tenemos ciudad permanente, andamos en busca de la futura. Por su medio, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Oremos. Señor, Padre de misericordia, tú has querido que tu Hijo llegara al triunfo de la resurrección, pasando por la vía de la cruz. Concédenos a quienes nos disponemos a recorrer el mismo camino, alcanzar igual gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera estación, aquí Jesús es condenado a muerte. Te daramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Pilato le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Esta es la capilla llamada Elitóstrotos, en la cual, en el retablo principal, encontramos esta talla, que representa a aquel Pilato lavándose las manos, habiendo condenado a Jesús. A lo largo de nuestra historia, la humanidad ha sufrido condenas, algunas justas, otras injustas. En este momento, en nuestra reflexión, quisiera traer a nuestra consideración aquellos hermanos presos, insisto, justa o injustamente. Aquellos condenados, por menor que sea su castigo, que viven el abandono, la desesperación, la tristeza. Aquellos hermanos, hermanas, que tras las rejas de una prisión, o incluso, estando en casa con una condena social, por su condición, por su color, por su credo, sintiéndose condenados, experimentan lo que Jesús vivió. El Señor, en su misericordia, les sostenga, y encuentren una sentencia de misericordia, de justicia. Encuentren una sentencia que les abra los ojos para una nueva vida, la vida que Dios nos da. Segunda estación Aquí Jesús carga con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Entonces, al fin, Pilato se lo entregó a los judíos para que lo crucificaran, y con eso se hicieron cargo de Jesús. Él, llevando a cuestas su cruz, salió para un lugar que llamaban la calavera, en Arameo, Gólgota. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que conserva su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la conservará. Al ver esta talla, y al verte cargando esa cruz, Jesús, brota de mi corazón tanto agradecimiento por enseñarme cómo debo yo cargar mi cruz de cada día. Con la misma elegancia, con el mismo arrojo, con la misma decisión, porque es la voluntad de tu Padre. Por más dolorosa que sea, por más costosa que sea, por más pesada que sea esa cruz, tú no lo dudaste ni un segundo. Tu boca guardó silencio, pero tu corazón gritaba por amor a toda la humanidad. En esta estación yo quisiera pedirte, Señor, y pedir por todas aquellas personas que a veces piensan que su cruz es demasiado pesada y que no pueden con ella, y que se sienten abrumados por la carga, por el dolor, por el sufrimiento. Danos la gracia, Señor, de elevar la mirada, de verte a ti ahí, cargar con esa cruz, con tal decisión, sabiendo que no son mis óboros, hombros los que cargan esa cruz, sino son tus hombros que cargan mi cruz. camino al calvario para encontrar la resurrección. No hay cruz, por más pesada que sea, que tú no ayudes a cargarla y que no la hayas tú cargado primero. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya en esta tercera estación hemos recorrido parte de las calles de la Ciudad Santa y lo que vimos, lo que estamos viendo y lo que veremos seguramente tú también lo experimentaste. Vemos indiferencia, devoción, ingratitud. Vemos incluso los soldados modernos que tú también llegaste a ver en tu tiempo. Y a lo largo de estos pasos ha sido ya el peso tal que has caído, como nosotros también a lo largo de nuestra vida hemos caído y seguiremos cayendo. Sin embargo, con tu ejemplo nos muestras que levantarnos es lo importante. No importa las ocasiones que a causa de nuestras iniquidades lleguemos a caer, incluso hasta lo más bajo, al fango. Tú estarás siempre ahí para levantarnos, para darnos tu mano consoladora. Esa misma mano, Señor, pedimos que como dos mil años atrás la ofrecías a esos indiferentes, a esos que incluso se burlaban de ti bajo la cruz. Aquellos, aquellos que te golpeaban, aquellos que con su risa, con sus miradas de indiferencia te lastimaban aún más. Esa misma mano hoy siga mostrándose a quienes de una u otra forma se olvidan de ti. A quienes de una u otra manera, con su indiferencia espiritual, no hacen más grande su caída, sino hacen más grande tu misericordia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solicito por la obra de tu amor, para que la iglesia extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación Aquí Jesús encuentra a María, su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, mientras que a ti una espada te traspasará el corazón. Así quedará patente lo que todos piensan. Ante el peso de tu dolor, Jesús, Cuando más necesitas el consuelo, Sale a tu encuentro tu madre, Aquella que te acunó en tus brazos, Aquella que te enseñó tus primeros pasos, Aquella que escuchó tu primer discurso. Y esa es la madre que hoy, al verte caer, Al verte sufrir, al verte calgar el dolor, Sale a tu encuentro una vez más, Para decirte que no vas solo, Que tienes su fuerza, su cariño, su amor, Pero sobre todo, Tienes su mismo corazón. Ese corazón que cuando ya no puedes más, Escuchas, adelante, ánimo. Hay que mirar al cielo. Esas palabras de consuelo que nos dicen que todo va a estar bien. Que ella carga todo tu dolor en su corazón. Que ella te presta sus fuerzas y su corazón para continuar. Nosotros también, por el camino de la vida, Hay que dejarnos encontrar por el amor de esa madre, De nuestra madre del cielo de María. Para que también ella nos pueda consolar, Ella nos pueda cubrir con su manto de amor. Ella nos pueda dar ese beso en la mejilla que nos dice, Ánimo, si se puede, yo estoy contigo. Dejémonos abrazar y acunar por el amor de Madre de María. Dejémonos cubrir por su manto de protección, De apoyo, de ayuda. E igual que Jesús, Que sea el consuelo en nuestro camino, En nuestro camino de la vida. Y que sea María nuestra madre, La que bajo su mirada nos encontremos hoy y siempre. Oremos. Señor, tú que has querido que la madre compartiera Los dolores de tu hijo al paso de la cruz, Haz que la iglesia, Asociándose con María a la pasión de Cristo, Merezca participar de su resurrección, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Quinta estación, aquí el Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Mientras lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Sirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Queridos hermanos, en esta quinta estación el camino se vuelve más difícil. A partir de este momento, ahora seguramente se los mostrarán las imágenes, el camino se vuelve de su vida, como decimos comúnmente. La ciudad también pone en un cierto modo la resistencia a Jesús, ese esfuerzo físico que implica no solo llevar el peso de la cruz, de ese leño pesado, sino el esfuerzo físico que implica el hacerlo cuesta arriba. Es por ello que el Sirineo aquí se vuelve una figura muy, muy importante dentro de la historia de la salvación. Un Sirineo que podemos ser cada uno de nosotros con la cruz de nuestros hermanos. Porque hay que ser sinceros, todos necesitamos una mano de ayuda, todos necesitamos una mano de compasión, de solidaridad. Dígase a nivel personal, a nivel social, a nivel de pueblos, a nivel de gobiernos. La mano de Dios se manifiesta a través de las manos de los hombres. San Francisco de Asís decía continuamente, Señor, ame un instrumento de tu paz. Hoy podemos decir, Señor, haznos instrumentos en tu pasión, en la pasión de nuestros hermanos. Haznos esas manos generosas que ayudan no solo a levantar la carga, no solo a llevarla adelante, sino que ayudan también a encontrar simplemente una palabra de consolación. En esta estación es muy común que los peregrinos depositen su mano en esta piedra, que es también esa expresión de un Jesús que quizá, recargándose, tomando un poco de respiro, recibiendo esa ayuda espiritual y física del Sirineo, hace esa pausa en su caminar, diciendo, Señor, Padre mío, viene lo más duro, viene lo más complicado físicamente. Sin embargo, mi voluntad, mi amor, mi presencia con mis hermanos está aquí, latente. Sigamos, pues, nuestro camino hacia el Calvario, bendiciendo a Dios por esas manos siempre generosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sexta estación. Aquí la Verónica enjuga el rostro a Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz reiniste al mundo. Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres. Como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. En esta estación vemos como ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, se vuelcan las personas para ayudar. Hoy vemos aquí como la Verónica, arriesgando su vida, arriesgando su reputación, arriesgándolo todo, sale de la muchedumbre y no puede contemplar tanto dolor. Sale para aliviar ese dolor del Señor, del Maestro, de Jesús, para limpiarle un poco su sudor, para limpiarle un poco esas gotas de sangre que corrían por su cara, por su rostro. Y esa Verónica es la imagen de todo el mundo, de todas esas almas misioneras, de todas esas almas del personal sanitario, que ante la necesidad, que ante el sufrimiento, no se pueden quedar callados, no se pueden quedar quietos. Esa mano amiga que contemplábamos en la estación anterior del Sirineo, se replica aquí con la Verónica, con ese gesto de amor, ese gesto de servicio, ese gesto de caridad, ese gesto de no poder quedarnos indiferentes al sufrimiento humano. Ese pequeño acto que simplemente fue secarle un poco el sudor, la tradición nos dice que el rostro de Jesús se quedó impregnado en ese manto. ¿Por qué? Porque todo acto de servicio, todo aquello que le hagamos al más pequeño, se impregna el rostro de Jesús en nuestro corazón. Cada día nos vamos haciendo más semejantes a Él. Y eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos alcanzar. Que cada día, cuantos me vean, den gloria a Dios, porque el rostro de Jesús está impregnado en nuestro corazón, por esos actos de servicio y de amor que hacemos a los demás. Pidamosle a Cristo en esta estación, que no solo nos dé la gracia de poder salir de nosotros mismos, para limpiar su rostro en aquel que más lo necesita, sino que tengamos el valor de arriesgarlo todo por el amor y la misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos acercándonos a la séptima estación y como vemos el camino se nos presenta más sinuoso. La respiración se empieza a entrecortar. Y una bendición que estamos recibiendo en esta mañana de Viernes Santo es el silencio. Es cierto, hemos iniciado nuestro Viacrucis muy temprano, queriendo en una cierta manera aventajarnos a los diversos grupos que esta jornada llenan la Vía Dolorosa. De igual manera, queremos llegar temprano a la celebración de la Adoración de la Santa Cruz, que aquí en Jerusalén se hace muy temprano. Por ello es que las calles vemos prácticamente desierto, silencio. De igual manera, estamos viendo a algunos niños que, no obstante ser Viernes Santo, pues van a escuela. Paciencia. Aquí sabemos que no todos viven el calendario como en nuestros países occidentales, habiendo comunión entre judíos, musulmanes y cristianos. Y también recordemos que los cristianos ortodoxos celebran la Pascua la siguiente semana. Así que esas diferencias de calendarios propician un poco de calles desiertas y niños yendo a la escuela. Continuamos con nuestro pío ejercicio del Santo Viacrucis. Séptima estación. Aquí Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre nuestro castigo saludable cayó. Sus cicatrices nos curaron. Definitivamente, la mayoría de todos nosotros tendremos las rodillas con algún recuerdo de cierta caída en nuestra infancia, en nuestra juventud. Y esa cicatriz, ese recuerdo, permanece toda nuestra vida. Viendo a Jesús caer por segunda ocasión, ya cansado, fatigado, con no solamente una rodilla lesionada, sino todo su cuerpo. No queda otra cosa que agradecer. Bendito seas, Señor, por tu sacrificio. Bendito seas, Señor, por tu esfuerzo. Bendito seas, Señor, por tu amor. Y qué mejor bendición que nuestro testimonio de vida ante las caídas propias y ajenas. En muchas ocasiones somos nosotros los que metemos el pie en la vida a nuestros semejantes a través de una mala palabra, de un mal comentario, de una mala acción. En muchas ocasiones somos los causantes de esas rodillas sangrantes. Sin embargo, hoy Jesús nos invita a todo lo contrario. Vimos a un sirineo que ayuda con la cruz. Vimos a una verónica que enjuga un rostro sangrante. Hoy Jesús nos invita a que aquellas heridas que hemos propiciado en nuestros hermanos, nosotros nos convirtamos en un bálsamo a través de una nueva vida, a través de esa acción de alzarnos y acudir al encuentro. El Papa Francisco continuamente nos invita a encontrarnos con nuestros semejantes. Que nuestras manos operosas, nuestra acción, siendo bálsamo, que levanta, que alivia, que cura, sea para gloria de Dios, para bien de nuestras almas y bien de nuestros hermanos. De manera especial, en esta estación, consideremos a aquellos que, no obstante una segunda caída, y sabiendo que habrá quizá una tercera, una cuarta, continúan en ese esfuerzo continuo, a través del acto sublime del sacramento de la confesión. Hoy también es un buen momento para recordar la gracia que se nos concede cada ocasión que acudimos al Padre a través de sus sacerdotes para recibir el bálsamo a nuestras heridas. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren. Lleguen hasta Ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de Tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme una breve paréntesis. Esta es la zona considerada el límite de la ciudad conocida por Jesucristo. A mis espaldas estará ya la Basílica del Santo Sepulcro. Porque, como dijimos al inicio, en tiempos del Señor, todo acto de suplicio, todo acto de muerte, tenía que llevarse fuera de las morallas. Actualmente, seguimos estando en la ciudad amurallada. Pero en los tiempos de Cristo, este era el límite. Habiendo dejado, pues, la ciudad, entrando a lo despoblado, nos adentramos todavía en esa atmósfera de mayor dolor, de mayor sufrimiento. Sigamos, sigamos acompañando a nuestro Señor Jesús. Octava estación Aquí Jesús encuentra a las santas mujeres. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Pues por tu santa cruz reiniste al mundo. Lo seguía gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se agolpaban el pecho y gritaban lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad mejor por vosotras y por vuestros hijos. Porque si con el leño verde hacen esto, con el seco, ¿qué irá a pasar? Como bien hemos venido contemplando, estamos ya a la mitad del camino. Pesa la cruz, pesa el dolor, pesa el cansancio. La cuesta es más difícil, la cuesta es más dura. Y a pesar de todo eso, Señor, tú tienes todavía en tu corazón tanto amor que brota de ti un consuelo para las mujeres que sufrían. Para esas personas que no podían verte sufrir, que no podían verte ahí tirado en el suelo, empolvándose tus heridas con la cruz a cuestas. Ya salió el sirineo en tu ayuda, ya salió ahora, Verónica. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta ante todo eso? Consuelo. Decir, no, no se preocupen por mí. Preocúpense más bien el que ustedes aprendan de este camino, de este dolor, de este sufrimiento, el cómo llevarlo. Que nosotros también podamos imitarte, Señor. Que el peso de nuestro dolor, que el peso de nuestra angustia, que el peso de nuestros problemas, nunca sea tan grande que no tengamos una palabra de aliento para los demás. Que siempre haya en nosotros esa palabra de consuelo, de amor, de apoyo. Que nuestro corazón siempre esté abierto para recibir, para acompañar, para abrazar, para consolar como el tuyo. No hay dolor tan grande, no hay pena mayor, no hay sufrimiento que tú no lo hayas llevado en tu propio cuerpo, en tu propia carne, en tu propio corazón. Y repito, y no obstante, tú tienes palabras de consuelo para cada uno de nosotros. Y esa palabra de consuelo que consolaste a esas mujeres la seguimos escuchando hoy a través de tus sacerdotes en la confesión. Hoy seguimos escuchando tu palabra de consuelo en una visita eucarística, en una visita al Sagrario, al recibirte en la Santa Comunión. Gracias, Señor, por consolarnos hoy y siempre, por salir a nuestro encuentro, no importa cuán grande sea tu dolor. Amén. 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 Al 分ile. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Todos errábamos como ovejas Cada uno siguiendo su camino Y el Señor cargó sobre él Todos nuestros crímenes Maltratado se humillaba Y no abría la boca Como cordero llevado al matadero Como oveja ante el esquilador Enmudecía Y no abría la boca Solemos decir La tercera es la vencida Sin embargo En esta tercera caída El Señor es el vencedor Porque a escasos metros Del calvario A escasos metros De su acto sublime De amor por la humanidad Jesús no se dejó vencer Por el peso Por la fatiga Por los golpes Por el cansancio Por la desilusión Todo lo contrario Tomó ese último impulso Cargó su cruz Y subió Valientemente Al patíbulo Del calvario Nos da un ejemplo Hemos ya dicho Un par de ocasiones Es propio de nuestra naturaleza El caer Pero siendo llamados A su vez A la naturaleza divina En esa invitación Que Jesús nos hace No podemos quedarnos En nuestras caídas Tenemos que ser como él Valientes Tenemos que ser como él Que generosamente La gente da todo de sí Y se levanta En favor de los otros Las caídas duelen Las caídas marcan Las caídas Dejan en nuestro cuerpo En nuestro alma En nuestro espíritu Una impronta Una huella Que en muchas ocasiones Es muy difícil de borrar Sin embargo El bálsamo El bálsamo De Jesús Es potente Es sanador Cura En esta tercera caída Señor Nos muestras A través de tu palabra Siguiendo El cántico Del siervo Sufriente De Isaías Que en el silencio Que en el silencio Encontramos El grito De la respuesta Encontramos que Ante el sacrificio Cotidiano Tu palabra Es salvación Permítenos Después acompañarte En estos últimos momentos En estos últimos metros Antes del calvario Valientemente Reconfortados Por tu ejemplo Insistimos Reconfortando A quienes necesitan De esa mano amiga De ese instrumento De salvación Que somos nosotros Tus hijos Bien amados Oremos Oh Dios Que quisiste dar pastores A tu pueblo Derrama sobre tu iglesia El espíritu de piedad Y fortaleza Que suscite dignos Ministros de tu altar Y los haga testigos Valientes y humildes De tu evangelio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video 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 Porque a Jesús lo podemos encontrar en el hambriento, en el presionero, en el sediento, en el encarcelado, en el enfermo, en el mayor necesitado, en el migrante, en el que sufre la guerra, en el que sufre discriminación. Ahí podemos encontrarlo, ahí podemos derramar nuestro aceite para sanar esas heridas. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo, muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video Décimo Cuarta Estación Aquí Jesús es sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos Pues por tu Santa Cruz reiniste al mundo Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron de arriba abajo Echándole aromas, como acostumbraban a enterrar los judíos En el sitio donde lo crucificaron había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían enterrado a nadie Como para los judíos era día de los preparativos y el sepulcro estaba cerca Pusieron ahí a Jesús Cuántas veces hemos escuchado el canto que dice Cristo venció a la muerte El amor es más fuerte que todo El amor todo lo puede El amor Es capaz De todo Y al contemplar en esta estación Este sepulcro Que ahora lo vemos vacío Este es el sepulcro que nos abre la puerta de la esperanza Porque el amor es más fuerte Porque Cristo ha vencido a la muerte Cristo ha vencido al dolor Cristo ha vencido todo Y este sepulcro que vemos hoy vacío Es esa prueba De que Cristo venció a la muerte Y abrió las puertas de la eternidad para ti y para mí El amor es más fuerte El amor es más fuerte La esperanza Nos dice el dicho La esperanza es lo último que se pierde Pero aquí Al contemplar este santo sepulcro vacío La esperanza No es solo una promesa Es una realidad La esperanza Que Cristo ha vencido a la muerte Porque el amor todo lo puede Guardemos un momento de silencio Para contemplar este santo sepulcro Donde para el hombre sin fe Todo acaba Pero para nosotros Por la fe Y con la esperanza Todo comienza Y la vida vuelve a tener sentido Y el dolor y la muerte Son solamente un paso Que nos lleva a la eternidad Al ver a estos peregrinos que entran Hacer una oración Hacer una oración en el santo sepulcro Igual que la magdalena Se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Vienen buscando El amor Vienen buscando al amor Y por la fe Sabemos que el amor Está dentro de cada uno de nosotros Y Cristo vivo Está en la Eucaristía Cristo vive Y vive en cada uno de nosotros Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aquí resucita el Señor No temáis Ya sé que buscáis a Jesús El Crucificado No está aquí Ha resucitado Como tenía dicho Venid a ver El sitio donde yacía El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén 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 Gracias por ver el video En este momento hagamos oración personal por el Papa Francisco, por la Iglesia, por los bienhechores de la Tierra Santa, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras plegarias a través de estas transmisiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.